En Arizona, luego de que el pasado 20 de febrero fueran localizadas en un lote baldío de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, los cuerpos de tres mexicanos, autoridades locales confirmaron el arresto de Juan Vargas, presunto asesino. De acuerdo con agencias y medios locales, la noche del miércoles fue aprendido, sin embargo, el sargento portavoz del departamento de policía de Phoenix, Philip Krinsky, quien dio a conocer la captura, no ofreció más detalles e indicó que las indagatorias continúan.